Esta es una historia que comienza como muchas otras, con una idea, con un proyecto, con un sueño. En realidad, con las ideas, los proyectos y los sueños de más de 160 millones de jóvenes iberoamericanos. Ellos y ellas son, al fin y al cabo, los protagonistas del Organismo Internacional de la Juventud. Aunque esta historia comienza como muchas otras, es una historia diferente. Trabajamos por y para los jóvenes, con ellas y ellos, en sus vidas, por sus intereses. Nos encanta soñar, pero preferimos la acción. Porque los y las jóvenes van redefiniendo el mundo que les rodea mientras se redefinen a sí mismos. Interconectados, conscientes de sus derechos, actores políticos, locales y globales y actores fundamentales para el desarrollo. Jóvenes sin miedo a enfrentar lo que se les viene. Nosotros tampoco tenemos miedo. Por ello, nos comprometemos con esta, nuestra primera gran alianza. Sabemos que juntos somos un estallido de energía. Juntos vamos transformando para transformar la realidad. Juntos vamos transformando. Gracias.